¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Qué pasa entre Luz y usted? Es relevante. No estoy de acuerdo. Está en su derecho, hermano. Solo queremos ayudarle. ¿Ayudarme? Casi nos cuesta la misión y ahora habla de ayudar. ¿Cuántos? Las fuerzas del astro y militar uniforman de móciles contactos con Rubricae en la ciudad Colmena. ¿Siguen sin hacer naves herejes en los escáneres? Los Rubricae están usando portales. Mi Lord. Hasta tarde, herejes. Están por todas las ciudades Colmena de Avarax. Ya estamos agobiados con los tiránidos. Los traidores nos cogieron desprevenidos. El Adeptus Mechanicus cree que Aurora está lista. Dice que el arma funcionará. Señor. Entiendo su preocupación, Titus. Pero no tenemos elección. ¿Podemos alertar a Kalgar del peligro? Imposible. El repetidor astrópata de Avarax está totalmente rodeado. Hemos intentado cruzar las filas tiránidas sin éxito. Avisémosles por poco. Una zona muerta rodea el repetidor. Algo interfiere con las comunicaciones. Tenemos que lograr entrar. Por el emperador. Lo he intentado. Los tiránidos han atacado nuestras defensas. Nos retiraremos a la fortaleza. Allí libraremos la batalla final. Proyección de batalla. Amplíe C3. ¿Dónde está? Ahí. El tirano de Colmena. No tenemos informes. Está allí. Si lo matamos, no habrá conexión sináptica. Se esparcirían como ratas. Un tirano de Colmena. Un digno adversario. ¿Y si se equivoca? ¿Y si no está allí? No arriesgaré vidas por una corazonada. Deme dos escuadras. ¿Dos escuadras? Hay que matar al tirano. Dar con lo que nos esté inhibiendo. Y llevar el mensaje al repetidor. Seis hombres. No puedo renunciar a más. Úsenos bien. Gracias. El emperador nos protege. Teniente Titus. La recibo. Diríjase a la cubierta. Entendido. Si el capellán quiere verlos por mis transgresiones, asumiré toda la responsabilidad. No he informado de ello. Todavía tengo que decidir si merece una penitencia formal. El archienemigo acecha entre las sombras de la ciudad Colmena. Jericus fue sorprendido por una start desrúbrica. Mató al enemigo, pero perdió la mano en quien. Esas abominaciones despertan una ira. Ya lo creo. Los cobardes envían recibientes vacíos contra nosotros. Satisfacción. El final. Titus. El capitán tiene gran fe en usted con esta misión. Si llega el repetidor, su mensaje a Lord Calgar podría determinar el curso de esta guerra. Elija bien sus palabras. ¿Duda de mis intenciones? Solo juzgaré sus acciones. No necesito recordarle las consecuencias que sufrió la última vez. Si no confía en la voluntad del Primarka, no está capacitado para esta tarea. Parece que no soy el único en esta nave al que le preocupan sus intenciones. Asegurar la pureza de nuestro capítulo es la responsabilidad del capellán, no la suya. Su comportamiento errático es evidente para cualquiera. Y ahora descubro que tiene cierto historial. Estoy cumpliendo con mi deber. Igual que entonces, protegiendo un sistema de la ruina. El primerador recordará su valor mucho después de que nos unamos a él. Perdóneme, hermano. Perdóneme, hermano. Ah, ahí está. Teniente, Galeo y yo estábamos examinando su reciente diagnóstico. Galeo, me opongo a dichas intrusiones. Yo también. Pero son preguntas que he de aclarar. Solo busco respuestas. Su supervivencia es un auténtico misterio que debe ser resuelto. Una curiosidad tan desmedida es como una senda a la ruina. Ahí es donde se equivoca. Estamos rodeados por la ruina, pero pronto abandonaré la instalación Aurora en Demerium. Y allí cerraré todos los portales a la ruina de forma permanente. Ya lo verán. Teniente, la escuadra está lista. Seguiremos sus órdenes, teniente. El repetidor astrópata en Abarax recibe ataques directos. Si cae, también lo harán nuestras esperanzas de refuerzos. Atacaremos en una operación de tres frentes. Quebrar el mando Shelo, restaurar el loco y asegurar el repetidor. No le fallaremos. No podemos permitirnos fallar hoy. Prepárense para el despliegue. Transmitiré los detalles de la misión al bajar. Transmitiré los detalles de la misión. Sola de despliegue. Aterrizaje inminente. Teniente, ataquemos al tirano de Colmena. Talasa puede con ello. Tienen tres hombres. Deberíamos estar con ellos si estamos de mensajeros. El mensaje debe llegar a su destino. ¿Y qué mensajes es exactamente? Hablé claro, hermano. He buscado en los archivos. Fue capitán de la segunda compañía. Y luego desapareció hace más de un siglo. Serví con los vigías de la muerte. Habría registros. No para un escudo negro. ¿Un escudo negro? ¿Eliminó sus marcas de capítulo? Moriría por estos colores. ¿Y por qué? Fui acusado. Fue mi penitencia. ¿De qué fue acusado? De corrupción. Vamos a aterrizar. En marcha. A la delta. Prueba Boko. Aquí, Beridian. Sigo en nuestra cañonera. Talas ha aterrizado. Y pronto un tirano caerá. Recibido. Avanzamos al repetidor. Sigan informando por Boko. Damocles fuera. El repetidor astrópata está a seis kilómetros de aquí. Esperen mucha presencia tiránida. ¿Qué hay del archienemigo? Informes esporádicos. Pero estar aquí. ¿Tenemos a los bienes llenos que llaman a nuestra puerta? ¡No, señor! ¡Eso es! ¡Somos el octavo de Cadia! ¡Los hombres y mujeres más temibles, tenaces e implacables del universo! ¡Hurra! ¡Cadia! ¡Nuestro hogar ya te esparcido por las estrellas! ¿Y acaso nos vendimos? ¡No, señor! ¡No! Pues somos de cansa y daremos muerte a cualquiera que amenace el terreno sagrado del imperio. ¡Qué vergüenza han abandonado la sosa! ¡La he fallado! ¡Yo lo suplico a su trigo, seré una muerte deshonrosa! ¡Después, señor! ¡La alta vida en el nombre de todo lo que es fuego y puro en nombre de nuestro santo emperador! ¡Señor! ¡Venga! 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 Entrando a zonas invoco, Davocles Entendido. Davocles fuera ¡Puera! ¡Vamos! Chiron. Si encontramos fuerzas del caos... No debe preocuparse por mí, teniente. Si vuelve a desaparecer así, tendrá que vérselas con el señor de la guardia. Lo entiendo. ¿Por qué no nos contó antes lo de su penitencia? No era de su incumbencia. ¿Y ahora sí? Lo ha conseguido, a base de intrigas y sospechas. Un buen regalo de la forja. Abran las puertas. Están atascadas, mi lord. Daños del último ataque. Apártense. ¡Apártense! Sellen las puertas detrás de nosotros. Sí, mi lord. ¡Cierren las puertas! El repetidor está adelante, cruzando el arco. ¡Esporas! ¡Apárselo! ¡Pareza! ¡Ostima de رore 1954! ¡ WAT actress! ¡Bien o menos! ¡Vaya a la perforante! ¡Vaya a la perforadora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recargando! Creo que hemos encontrado la salida. El repetidor. Están destrozando a nuestros hermanos ahí abajo. A la delta. Los senos infernales han recibido un entierro digno. O ha muerto. Ilumíenos los titus. El enjambre perdería el control sin su conexión a la mente con Mena. Pero sigue concentrado en el repetidor. Los informes confirman la valoración del pendiente. La cohesión enemiga sigue intacta. La bestia no ha muerto todavía. Nuestra palabra es sagrada. Hoy es el último día del mastodonte del vacío. Nunca atende. Aniquílenlos, hermanos. ¡Zoántropo! ¡Razamos su escudo! ¡Recargando! Alimañas exterminadas. Munición asegurada. No! ¡Fuck! ¡Film! ¡No! ¡Oh! ¡Estabilizando constantes! ¡Reabasteciéndome! ¡Jamás debería haber salido de su nave colmena! ¡Zoántropo neutralizado! ¡Me he recargado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Minas espora! ¡Cargando! ¡Se acercan minas! ¡Tenemos energía! ¡Abran la puerta! ¡Acaben con esas minas! ¡Esto será de utilidad! ¡Tengo que recargar! ¡Suscríbete al canal! 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 Su campeón ha sido derrotado. Cambiando cargador. Los herejes pretenden detenerlos. Eso parece así. Explíquese. El legado de engaño de las legiones traidoras tiene más de 10.000 años. Lo dominan por completo. Sin duda han venido a detener a Aurora. No lo tengo claro. Hay algo más. Estoy seguro. Sus motivos no son relevantes. Los mataré de cualquier modo. Mátenlos a todos. Mátenlos a todos. Objetivo destruido. Tendiendo un perforante. ¡Vamos! ¡Tendiendo un perforante! ¡Recuperándome! ¡Lanzando una perforante! ¡Recargando! ¡Energía y corrupción! Los tiránidos también quieren consumir eso. Si se matan entre sí, estaría genial. ¡Arribañas exterminadas! ¡Exterminador! ¡Penetra en tu armadura! ¡Recargando arma! Mi braceranita más resistente podrá protegerte de mi ira. Al final de la sala. ¡Felicidades! Deberíamos volver con la fuerza principal. Titus a la resiliente. Solicito un Bunker Hammerfall de Patrón Gamma en mi ubicación. ¿Quieres saltar? Solicito confirmada. Espere. Es nuestra entrada. Está bastante lejos. Damocles a Talasa. Informe. Si Talasa no acaba con el tirano de Colmena. Nuestra excursioncita no habrá servido de nada. ¡Vamos! 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 Deberíamos luchar con la fuerza principal. Prefiere la gloria bajo la luz que trabajar en la oscuridad, ¿eh, sargento? Nuestros hermanos mueren mientras merodeamos en las sombras. Si no enviamos este mensaje, habrá una masacre. Dice que se producirá una masacre. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué iban a esbozarse tanto los traidores por detenernos? Ya lo dijo nuestro teniente. El engaño se cuele. Si tiene algo que decir, sargento. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Es un ultramarillo! ¡A lo mejor como tal! ¡Sí! ¡Y no! ¡No! ¡Soldado! ¡Martlr! ¡Maldición! ¡Estoy atentando cargadores! ¡Sumiendo batería! ¡Nadie resiste! ¡En marcha! Tengo bien luchado, guardias. Formen una línea defensiva en esa brecha. ¡Sí, mi nombre! ¡Refuercen la brecha! ¡Reposicionándome! ¡Activando propulsores! ¡Amborda de fragmentación! ¡Recargando! ¡Estamos con moverla! ¡Marines espaciales! ¡Fuera de esperador! ¡Los tiránidos han inflado! ¡Llevaremos a tiempo! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Nadocho! ¡Puera de desaparecimiento! ¡Se les dan a vuestras! ¡Alante fuego! ¿Terryvian, le recibe? La señal está siendo inhibida por Capitán sospechado Talaza, informe El Bill Shannon Talaza, no le recibo, repita Talaza Entonces de los tres objetivos no se ha completado ninguno Ya no hay vuelta atrás El ratico del confesor protege el cuerpo contra el confesor Redesplegándome Redesplegándome ¡Uso el propulsor de salto! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Ultramarines! Cadriel, no piensa con claridad Lo mismo podría decir yo con usted ¡Maldita sea! ¡Es un ultramarine! ¡Algúr como tal! ¡Sí, tío! ¡Soldado! ¡Maldición! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando batería! ¡Datoya resiste! ¡Maldición! ¡Tengo bien luchado, guardias! ¡Formen una línea defensiva en esa brecha! ¡Sí, Dios mío! ¡Refuercen la brecha! ¡Reposicionándome! ¡Activando propulsores! ¡A tu hula de fragmentación! ¡Recargando! ¡Está un poco verde! ¡Mariens espaciales! ¡Fuera del esperador! ¡Los tiránidos han inculado! ¡Llevaremos a tiempo! ¡Fuera de fragmentación! ¡Fuera de fragmentación! ¡Fuera de fragmentación! ¡Fuera de fragmentación! ¡Tú! Peridian, ¿le recibe? La señal está siendo inhibida por el capitán sospechado. Talasa, informe. El Bill Shennon. Talasa, no le recibo. Repita. ¡Talasa! Entonces, de los tres objetivos, no se ha completado ninguno. Ya no hay vuelta atrás. El nativo del confesor protege el cuerpo contra el confesor. ¡Desplegándome! ¡Uso el propulsor de salto! ¡Espira! ¡Espira! ¡Marcha! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son sus órdenes? Luchamos. ¡Al fin! ¡Por Ultramar! ¡Al fin! ¡Lecargando! ¡Háganle sufrir! ¡Lecargando! 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 ¡Lecargando y ejecutando! ¡Lecargando! ¡Soy la muerte! ¡Sirviente del Emperador! ¡Y probarás mi cólera! Cambiando cargador. ¡Cortiles, el esfuerzo de combate! Un momento, hermanos. Zoántropo, cuidado con el estallido psíquico. ¡Cortiles, el esfuerzo de combate! ¡Reabasteciéndome! ¡Campando, Frank! ¡Alimañas exterminadas! ¡Tengo que recargarlo! Tío, forma psíquica destruida. ¡Sigan la doctrina, soldados! ¡Cogiendo equipo! ¡No tengo misión! ¡Destrócenos con las manos, hermano! ¡No tengo misión! ¡Destrócenos con las manos, hermano! ¡Mi近o! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Eliminado Cargando Objetivo destruido Despejando el camino ¿Qué es esto? Tarasa No han matado al tirano de Colmena Están cayendo Todos ellos El tirano de Colmena los estaba controlando con una conexión sináptica La agitación que sacude al enemigo solo significa una cosa El tirano de Colmena ha muerto Aquí, Beridian Si me oyes, Damocles Hemos eliminado a los infelices Un trabajo excelente, hermano ¿Han contactado con Tarasa? Tarasa, Damocles El alienígena ya no contamina nuestro mundo Teniente Titus al repetidor Área asegurada Abran las puertas Vamos Todos mis años de servicio Jamás pensé que los venía ¿Alguien tiene danos? Debería aprovechar esta suerte Bien luchado, hermanos Haré que sus hazañas lleguen a oídos del capitán No necesito reconocimiento ¿Así? ¡Ya basta! ¡Ya basta! Teniente Tras completar esta misión Solicito ser transferido a otra escuadra Le haré llegar su petición al capitán ¡Ya basta! ¡L Fail, Dog Generator! ¡L 2021! ¡L Link! ¡Law N Pickpad ¡Lug pakaih K Muslim Dave announce ¡L 2022! ¡Lack! ¡Lamm連 nosotros ¡L決めmos el motor de la academia! ¡Lum lasравствуйте! ¡Lights! Las sombras, las sombras desgarran la mente. ¿Esto es cosa de los Xenos? Las flotas con vena lanzan una sombra psíquica que desgarra la mente de los psíquicos. Pide pedir socorro a los mundos que se cruzan en su camino. Espero que no sea demasiado tarde. ¿Qué hacen aquí? Tengo un mensaje para Marneus Calgar. No puedo ayudarle. Es urgente. Además de la sombra de los tiranidos en la disformidad, las fuerzas daemónicas están listas para atacar a cualquiera que abra la mente a la disformidad. ¿Huye de su deber? Que sepa que... Deme el mensaje. Muy bien. Comencemos. Mi Lady, no acceda. Es demasiado peligroso. Silencio. No hay garantías. No hay garantías. No hay garantías. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo ni idea. ¡Quiere traer a Calgar hasta aquí para poder matarlo! ¡Los traicionará como los traicionó en Greya! Mientes. ¡Arréstanlo! ¡Quiere matarla! Teniente. Adriel, no soy ningún hereje. Quiere la piedra de poder para sí mismo. ¡Daténganlo! ¡Maten al hereje! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡No! ¡Pero qué ha hecho! ¡Pero qué ha hecho! ¡Qué placer tan enfermizo de la paz! ¡Qué placer tan enfermizo de la paz! ¡Magnífico! ¡Con cada momento que pasa, me podrá crecer en este reino! ¡Que placer tan enfermo! ¡Pero qué ha hecho! ¡Pero qué ha hecho! ¡Vamos! Yo suspiro en la eternidad. No... C'est mal. Sans mais un amaluviaque entre sus queridos hermanos. Lejando de fondo... ¡No se atreven a poner a prueba el poder que me ha otorgado Sings! ¡Vete cambiar las cosas! ¡Vamos! No! 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 Sus patéticos aportos de estupidez imperial se engañan con fantasías de ¡Historia! ¡No me importa! ¡Ya! ¡No se puede más que parte de las criaturas subiendo cierra! ¡Está intentando huir! ¡No se lo permitan! ¿Ha escapado? No lo sé. Peniente Titus, responda. Aquí, Titus. Se han detectado fuerzas del caos entrando al sistema. Van a por Aurora. Partimos a Demerium de inmediato. ¿Cómo lo sabía? Vi un ataque de los portadores de la palabra. Conozco bien la marca del caos. Volvemos a la barcaza de batalla. Entiendo su comportamiento, pero las sospechas acaban aquí. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cerciórense de que los hermanos Kairon y Cadrian están presentes. No lo aprueba. 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 Pero, no lo aprueba. inquietante. Es una acusación de herejía. Su voz estaba manejada por... El teniente responderá. El psíquico estaba poseído. Su sargento creía otra cosa. Estaba equivocado. Intentó incapacitar a su teniente. Fallé gracias al emperador. Y ahora, la única persona capaz de llegar a Lord Calgar está muerta. Por su culpa, les vigilaré a todos. Y ante la más mínima sospecha de corrupción, no dudaré, como usted hizo. Puede marcharse. Hermano, lo que dijo el capellán. Hermano, hemos llegado al deberio. Suban a por lo de las partes de los ingenieros y prepárense para el asalto. Hora de salir. El enemigo ha acumulado la mayoría de sus fuerzas en la cuenca de Numerellion. Tarasa tiene la baliza de disformidad. Peridian espera un milagro. El resto de nosotros iremos a limpiar los relicarios alrededor de la cuenca y estableceremos una cabeza de playa. Nos enfrentamos a un número de enemigos apabullante en Demerion. Pero la escoria hereje ha saboreado la ira de la segunda compañía. Les provocaremos tal agonía a los traidores que recordarán con añoranza los fuegos de próspero. Sufrirán. Su voluntad se quebrará y caerán. ¡Hijos de Gilliman! ¡Por la gloria de Ultramar! ¡Por la gloria de Ultramar! N Silveralolph General nos近e el lugar Independe de los enemigos y límites Que la omnicia la bendiga. Galeo stato La armadura такticus aguantaría una caída suborbital. La Gravis es demasiado engorrosa para nuestras necesidades. Negativo El riesgo es extremo. La trayectoria de Duelo está llena de escombros. ¿Y si evitamos los escombros, sobreviviríamos al descenso? Calculando. La probabilidad de supervivencia es igual a 62,4136. Inaceptablemente baja. Gracias, Galeo. ¿Una caída orbital sin armadura graves? Una buena estrategia. Con un posible 38% de fracaso. Hoy nos enfrentamos a probabilidades menos favorables. Hermanos, las palabras de nuestro capitán hablan por sí solas. Solo comentaré unas preocupaciones prácticas. Los herejes nos intentarán engañar a toda costa. Nos avasallarán con mentiras y espejismos. Lo único verdadero que encontrarán ahí abajo serán sus propios hermanos. Confíen en ellos y en sus instintos. Y ahora adelante, asolen a nuestros enemigos. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¿Alguna vez había hecho esto? Caer en una zona de combate activa con cargas antiaéreas, naves enemigas y restos en llamas. ¡Exacto! No. Es la primera vez. El Códex Astartes no apoya este tipo de acciones. Pero deseo experimentarlo. Iremos juntos. Si nos separamos, no podremos reagruparnos. ¡Sesenta segundos! ¡Cascos! Señor. Me gustaría disculparme por lo de Amarax. No es necesario. Caí presa de las sospechas. Casi lo maté. Cuando era un joven capitán, uno de mis hombres cuestionó mis motivos. No escuché sus preocupaciones. Y pagué el precio. Usted dudó de mí porque no respondía sus dudas. ¿Cómo me ocurrió con él? Es bien en su orbital inminente. Me honra luchar junto a ustedes. Y a nosotros, hermano. ¿Crecieron en calz? ¿Y si saldamos parte de esa deuda? Sí, señor. Activen los pulsores. ¡Por ultramar! ¡Por ultramar! ¡Salta a terra! El Auspex no puede con tantos escombros. Debemos guiarnos por la vista. Lo conseguiremos. ¡Concéntrense! ¡Hermano, cuidado! ¡Hermano, cuidado! ¡Usted defiende! ¡Azú! Subtitulado ¡La mariza de disformidad! El emperador me bendiga, venidora. ¡Despejen el camino! ¡No! ¡Acabaremos rápido con estos traidores! ¡Más rápido de lo que merecen! ¡Volvete! 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 ¡Ya! ¡Estoy pegándome! ¡Estoy pegándome! ¡No puedo levantarme! Gracias, hermano. Ahora hay la disponibilidad. ¡Recargando! ¡Reposicionándome! ¡El Terminador! ¡Reposicionándome! ¡El Terminador! ¡Este Terminador ha batido! ¡Recargando! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡ europeo! ¡E enemigo destruido! ¡Avancen rápido! Palasar el lumen更a sin vuestras señas dedicated. Ese pilar de corrupción te pierde la tierra. Palazza, estamos en el terreno y en marcha. Informe de estado. Nos acercamos a la marcaza de batalla. Está delante de nosotros. Avísenos cuando la Atreus esté lista para el lanzamiento. Así se hará. ¿Vamos a dejar que lleguen antes que nosotros al objetivo, hermano? No será hoy. A trabajar, se ha dicho. Reabasteciéndome. Sufía, hechicería. ¡Ahora no se acuerdan! ¡Se han derribado! Nuestros enemigos no serán tan atados. Por Black Red. Reabastecimiento. ¡Hechicero! Acabaré con sus rituales malditos. Su energía me ha infectado los ojos. Me ha recibido daños considerables. ¡Hechicero! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Uso el propulsor de sangre! ¡Vamos! 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 No, no, no... ¡Vamos! ¡Re-desplegándome! ¡Vamos! 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 Otro altar de corrupción Destrúyanlo Sí, hermano He recibido daños considerables Altar destruido Ahí arriba El impacto destruirá toda esta zona Espere Está reduciendo velocidad Hechicería hereje Sin duda, no obstante nos llevará a nuestro objetivo Posiblemente sea una trampa Hay poco tiempo, debemos arriesgarnos Avancen a la catedral Avancen con cautela Talasa, ya casi estamos ¿Cuál es su estado? El gigante durmiente despertará pronto, hermano Espere a nuestra señal Nueve cerraduras Nueve llaves Nueve ojos Que no se Hermanos ¿Están oyendo esto? Interferencias Boko Ignorenlas Nueve números Nueve palabras Nueve llantos Que permanecen muros Reposicionándome Reposicionándome Recargando arma Munición asegurada Un buen regalo de la forja Activando propulsores No parents Voy a Assistir Siempre Yo creo que No hay Ni No hay Se registra, pero la recibo. Los datos son confusos, teniente. Mantenga proximidad con el objetivo. Prepárense. Si no repelen, la Adreus fallará su objetivo. No cederemos ni un palmo. Queremos ver caer a esa monstruosidad. No nos lo impedirán. No nos permitiremos descansar hasta que la torre caiga. ¡Venid! ¡Maldacidos de la disporcidad! ¡Y morid! ¡Mirad cómo vuestros falsos ídolos se derrumpan! Los traidores brotan de su bastión. ¡Escupo en el retorcido ojo de tu primarca! ¡Ahora hay! Vuelve a la disformidad. ¡Recargando armas! ¡Exterminador! ¡Penetre en su armadura! ¡Espada de Adreus lista y fijada! ¡Fijen objetivo! Buscando señales mediante sistemas telemétricos. Se han detectado numerosos errores por interferencias de la señal. Calculando trayectoria. Usa el propulsor de salto. ¡Pensado de salto! ¡Pensado de salto! ¡Así mejor! ¡Desplegándome! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Determinador enemigo destruido! ¡Disparen! ¡Alasa! He perdido su señal, Boko. ¿Interferencias? Podría ser. ¡Venga, hermanos! ¡Escuchen! No oigo, motores. ¡Ahí! La espada de Atreus hace honor a su nombre. Eso nos dará tiempo, pero démonos presa. Mientras el enemigo controle a Aurora, estaremos en desventaja. Titos, hemos detectado una gran fuente de energía dentro de la instalación Aurora. Luz. Estará intentando usar el dispositivo. O alguien más. Sea lo que sea, el Adeptus Mechanicus no la ha aprobado. Acabe con ella. Sí, capitán. ¡Por el emperador! ¡Primurao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atacan al aire, primos! Pronto nos veremos en carne y hueso. Y le arrancaremos la carne. Por enterarse la colgada de partida. Mancillar esta tierra sagrada con sangre heredita. No se produce. No se produce. Estas almas alcanzaron hace mucho el tronador. Su campeón ha sido derrotado. Los topes están alcanzando la fuerza de este camino. ¡Ay, vean, deshacen con sangre! Tres un tronador. Tres unos tronadores. Tres una gran cantidad de reconciliación de unos tres tipos de cor Jack. Tres un tronadores. ¡Segurir! Tres un tronador. ¡Mira! ¡No se produce! ¡Adiós! ¡Hora! No se produce. Y ahora. Tu existencia sin valor cesa aquí. Hasta aquí llega tu traición. El enemigo parece determinado a destruir a Aurora. ¿Es posible que el dispositivo funcione? Que pueda debilitarlos. Quizás solo busquen la fuente de energía. Entonces, ¿por qué matar a Noce? No lo sé, y prefiero no especular. Hemos venido a acabar con este sinsentido y eso haremos. Adelante. Así a tocar la disformidad, ¿verdad? Muéstrase, traidor. ¿Qué pasa, hermano? El artefacto le llama Titus. Y yo lo destruiré. ¿Con quién habla? ¿No lo oyen? No, sucios trucos. ¡Muerte al falso emperador! ¡Muerte a sus marionetas! No se deshará de nosotros tan fácilmente. El gran Imora ha predicho vuestra destrucción. Lo hemos presenciado. ¡Muerte al falso! Todavía no ha hecho... ¡He caído! ¡Ya estoy! ¡En marcha! ¡He matado a un exterminador! ¡Cúranme recargando! Esto no es buena señal. ¡Al campamento! ¡Lo han saqueado todo! ¡Yo los maldigo! ¡Recargando! ¡No habrá victoria para ti! ¡Esta no es la zona de un macroarma mecánicos! ¡Es una zona de excavación! Así es. El camino lleva hacia abajo. ¡Tácticas especiales listas! ¡No es la zona de excavación mecánicos! ¡Solicitando cartografía relevante! Restringido por orden del adeptus mecánicos. Aquí el Teniente Titus. Solicitud autorizada. Denegado. Sello de Aurora necesario. Identifíquense. ¡Qué exasperante! ¡Más herejes! ¡Vamos por el camino correcto! ¡Vamos por el camino correcto! ¡Hasta aquí llega tu intervención! ¡Vamos por el camino correcto! ¡Vuelve a la disformidad! ¡Destruquen a ese exterminador! Una peramita más resistente podrá protegerse de mi vida. ¡Destruquen! ¡Vuelve a la disformidad! ¡A que ven! ¡Machillero en ejército! ¡Por este barca! ¡Campeón ha sido derrotado! ¡Campeón ha sido derrotado! ¡Cambios! ¡Cambios me engañan! Será su retaguardia, no hay duda Atentos Un fragmento del poder de los dioses oscuros Eso dijo el traidor Nemeroth ¿Y cree en lo que dice? Él lo creía de verdad Usted dijo que fue destruido Al parecer no lo suficiente Ese maldito archimagos Si verdaderamente está corrompido Debemos destruirlo permanentemente Si Un momento hermanos Entrando en la zona de cuarentena Descontaminación necesaria Iniciar purgado biológico En la cámara Índice microbiano del 1,2% Iniciando esterilización Apenas hay señales de vida en este mundo Es un mundo sepulcral hermano Reservado para los muertos Índice microbiano reducido al 0,01% Es seguro continuar Seguro Curiosa elección de palabras Una pena que esta cámara no elimine la producción Ese es nuestro deber Ruinas antiguas ¿Sería una tapadera para su investigación? Más bien el sujeto de la misma Las figuras de estas inscripciones son inusuales Antiguas marcas de los poderes ruinosos Grabadas por insensatos Mucho antes de que la gran cruzada iluminara este mundo No fueron realizadas por devotos de la disformidad ¿Cómo lo sabe? Pronto, quizá usted también lo vea Esto será de utilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El archienemigo ha llegado a lo más profundo de estas cavernas. Quizás trae el mismo dispositivo a un otro. ¡Trenores avistados! ¡Trenores avistados! ¡No habrá victoria para ti, Daewon! Estas ruinas son enormes. ¿Qué interés podrían tener los adeptos de parte de piedras antiguas? No sabemos los secretos que esconden estas piedras. Solo pido que soporten nuestro peso. ¡Trenores avistados! ¡Solustra más! ¡Su exigencia, Sipador! ¡Ves aquí! ¡Solustra más! ¡Terminador enemigo destruido! Le han traicionado, hermano. Tu querido Calgar le abandonó. No sabe nada sobre la hermandad. ¿Teniente? Más trucos baratos. Así mejor. Un buen regalo de la forja. Reabastecimiento. Su campeón ha sido derrotado. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He caído! ¡Concéntrese en su ida y levántese, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He matado a un exterminador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaben con esta profanación! ¡Acaben con esta profanación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tus sucios trucos han terminado! ¡Tengo que recargar! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay maldición lo suficientemente terrible para estos traidores! Tenga fe, hermano. Les buscaremos una adecuada. Patética hechicería. Patética hechicería. Esta maldita búsqueda del conocimiento. Patética hechicería. Patética hechicería. ¿Hasta dónde llegan estos túneles? Lo descubriremos. Llamen al ascensor. 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 hermano. No lo dude. Abominaciones del caos. ¿Cómo menosprecian los ángores? A mí, al gran Shinchi. ¡Pirtencio! No somos prueba de un poder mayor que la humanidad. De divinidad auténtica. Cuando llamamos a nuestros dioses, responde. ¿Cuánto va a sentir usted la luz de su recupera? ¡Más espirros! ¡Más espirros! Merodean en fríos agujeros, como los parásitos que son. ¡Más espirros! ¡Más espirros! ¡No! ¡Recargando! Cogiendo equipo Esto llevaba bajo nuestros pies todo este tiempo Y muchos siglos más Eones, hermano Si los archivos son ciertos Y en más mundos todavía de los que jamás querremos descubrir Rezo por que cada uno de ellos salga a la luz Y sea reducido a cenizas Esto será de utilidad Recuperándome Usando una perforante Vuelve a la disformidad Por el primarca ¡Decargando! Consistencia sin valor cesa aquí. ¡Cambiando cargador! ¿Por qué no han sido destruidos en el nombre de Terra? Reservados para su estudio. El sacerdocio marciano va demasiado lejos. ¡Recargando! ¡Destrocen a ese exterminador! ¡El campeón ha sido derrotado! ¡Destrocen a ese exterminador enemigo de esos tecno-sacerdotes hurgan en los llenos muertos, como Wither. Todo con la aprobación del culto marciano. Yo creo que fuese solo cosa suya. Al fin, algo de verdad. No ve la hipocresía del Ikea. Ha sentido la misma traición que los mil hijos. Nos tildan de brujos, querejes, por atrevernos a blandir el mismo poder que su dios emperador, para sacrificar a miles que comparten su toque de disformidad en el altar de su trono dorado. No es la primera vez que se enfunda contra sus más fieles y no será la única. ¡Vamos! 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 Igualmente se ha suenen esta minada. ¡No me hablan de realmente invasión y no será la única! ¡No me barn potentially!!! ¡No me bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me Predixас, sin cabezas, sin hemonos! a la fuente. Sigue adelante, hermano. Estaré esperándole. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermano. Pero esto es solo una muestra de lo que es capaz el artilugio, sea donde puede llegar. He visto todo lo malo que puede llegar a hacer. Mi lord, debe confiar en mí. Esta ha sido mi búsqueda del conocimiento. La obra de mi vida. Desactíbelo. Ya. No voy a hacerlo. Perdóneme, mi lord. El tiempo revelará la pureza de mis intenciones. Como siempre, a los seres insignificantes, les encanta acertear. Y duda. Por un momento, parecía que fuese a dormir, hermano. Pero creo que tendré que acabarlo yo mismo. Sus energías malignas no sirven. Acaben con él. Así como los últimos vestigios de protección. Trata que haya un susnador de matas. ¡Moberta! ¡Moberta! Poder despedir. El reír al cielo, ¡cosan atrás! Esta burda reliquia no nos vencerá. Mientras no nos atrapen. He recibido mayos considerables. ¡Ayúdenme! ¿Dónde...? ¿Dónde está el poder que se me prometió? ¡No puede ser! ¡Se me prometió la victoria! ¡Esto no me gusta! ¡Parece una carga de plasma! ¡Una carga sí puede licuarte la vida! ¡Destruyanos, bestia abominable! ¡Para de levantarse! ¡No se acostó aquí! ¡Para de levantarse! ¡No se acostó aquí! ¡Va! ¡Oh, mato! Ha llegado tu fin, miserable abominación. ¡Basta de jueguecitos! ¡Pues acabemos con ellos de una vez por todas! ¿Dónde está? Con Aurora activa, él y otros como él no pueden existir aquí. Ya lo veremos. Esto es solo el principio. Con estos dispositivos sellaremos la gran fisura y expulsaremos a los herejes de vuelta a la disformidad con nada más que una transferencia de alineación. ¡Menudo genio! Cuéntenos, querido Luz, ¿De qué mal ha sacado esas pedras de sabiduría? ¡No es el sueño de todo conocimiento! ¡No es el sueño de todo científico! ¡En aquí! ¡La fuente de su inspiración! ¡No es el sueño de todo científico! ¡No es el sueño de todo científico! ¡Ya me caerás, tu final! ¡Titus! ¡Los han! ¡No hay que ser! 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 Titus Akeran, ¿me recibe? Titus Akeran, ¿cómo pudo el insensato de Luz no saberlo? Pensó que los susurros de ese hechicero eran sus pensamientos. Luz no era más que un peón. Mataron a Nozick y nos hicieron pensar que harían lo mismo con Luz. Para que lo llevásemos justo a donde lo querían. Y aquel espectáculo en las catacumbas. Un engañoso truco para que Luz, cual marioneta, acabase el trabajo. ¡Maldición! Es peor de lo que jamás habría imaginado. Ese pilar inunda la tierra de corrupción. Titus Akeran, conteste. El poco no sirve de nada. Encontremos a nuestros hermanos. ¡Gradianos! Han sido quebrados. El emperador nos protege. El emperador nos protege. El emperador nos protege. El conocimiento emana gota a gota de sus ojos eternos enganchados en joyas de extrusos. Es ese obelisco monstruoso. Emite un fuerte y silencioso gemido de corrupción. Sus mentes humanas no estaban preparadas para energías malignas de tal magnitud. Pocas lo están. ¿Les mostramos misericordia? Hemos de dejárselo al comisariado. Tenemos deberes más apremiantes. Estoy recibiendo una señal de ubicación codificada. Es de Akeran. No está lejos de aquí. ¿Es de Fiar? Eso creo. Márquela en el Auspex. Sí, hermano. No pasarán por aquí. ¡Ya ven con los Ereques! ¡Granianos! ¿Se encuentran bien? Sí, Milord. ¡Nos mantenemos firmes! ¡Tornan el recuerdo de Chocodos de Calcio! ¡Gracias, Milord! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Venjentos! 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 Reabasteciéndome. Así mejor. ¡Parejo su utilidad! ¡Los condenados herejes están por doquier! Luz estaba convencido de que Aurora destruirá a los traidores. En cambio, los ha fortalecido. Y mucho. Tenemos que despejar esa obstrucción. Alguna solución debe de haber. El hechicero infame ha tomado la fuente de energía. Algunos van bien defendidos. No me cambió el... ¡Maldito, Luz! ¿Cómo se compara esto a Kraya? Es mucho peor. Una fisura de disformidad de ese tamaño permitirá cruzar a los horrores más oscuros. La flota estará preparándose para una salva orbital. Hemos de apresurarnos. ¡Hermanos! 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 El capitán me espera dentro. Valor y honor. Valor y honor. Hermanos. Piensen en los caídos. Perdí un pelotón y tengo cinco con la mitad de efectivos. Nuestro comisario... ¡Titus! ¡Informe! ¡Santa Terra! ¿Cómo llama usted a esto? No hemos podido detener a Luz. Ya lo veo. Ha sido mancillado. Se ha convertido en una marioneta del archienémico. Y nos enfrentamos a una fisura de disformidad del tamaño de un crucero. Tres descargas de la resiliente y ni un solo arañazo en el pilar. Si tiene una debilidad, he de conocerla. Se alimenta con el artefacto de Graia. Si podemos destruirlo... ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Eso les parece una solución? ¿Cuál es la alternativa? Un campo resistente a nuestro armamento rodea el pilar. Sabemos que sus fuerzas lo atraviesan a pie. Debemos acercarnos y ver si nosotros también podemos. Atraviesen esas puertas. Asaltaremos de forma inmediata. Nuestras fuerzas están divididas. Lideraré el principal asalto del templo de Ithor. He enviado a dos escuadras al flanco enemigo, pero hemos perdido contacto. Llevan el estandarte de la compañía. Si han caído, lo recuperaremos, capitán. Ultramarines, prepárense. Señor. El frente está tras el puente. ¿Qué es eso? Cuidado. DRAGÓN INFERNAL ¡SEPÁRENSE! Tengo que recargarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Traidores puchidánimes! ¡Derriben estos desgránditos tótem de ejes! ¡El Terminador! ¡Benedren su armadura! ¡Otro autómata eliminado! ¡Ese obelisco maldito otorga al enemigo una maniobrabilidad ilimitada! ¿Han considerado efectuar exterminados? Es un mundo sepulcral, Titus. Si el enemigo nos derrota, quemaré este lugar. Pero preferiría no deshonrar a los muertos. ¿Vuestros escáneres pueden dar con la señal de la fuente de energía? Las interferencias nos ciegan. Está ahí fuera, en el corazón de esa locura profana. Estoy de acuerdo. Debemos de llegar al obelisco, de un modo u otro. Así lo haremos. ¡Cakslane! V Wolf Siem. ¡Alloces! ¡Aquí arrepentido, a gente! ¡Cakslane! ¡Aquí arrepentido, batalla tras! ¡Aquí arrepentido! ¡Packie arrepentido! ¡Dietruid! ¡Trendos,wald! ¡Oh,rendos! titus, protere hasta alcanzar la segunda puerta. Esperemos por Terra, que aún sigan en pie. Sí, Capitán. El Emperador nos protege. ¡Vuelan a cazar, hermano! ¡Segunda compañía! ¡Prepárense! ¡Morid, perros desperdiables! ¡Morid, perros desperdiables! ¡Esto será de utilidad! ¡Los ángeles nos acompañan! ¡Disfruten, destruidos de su corte! ¡Fuelga la disformidad! ¡Cambiando cargador! Díganles a sus escuadras que no usen granadas hasta mi señal. A medida que nos acerquemos... ...no puedo asimilar que diez de nuestros hermanos puedan haber caído junto al estandarte. No me quiero imaginar el estandarte de la compañía mancillado por manos traicioneras. Los ultramarines no caen sin luchar. ¡Están vivos! Pero podrían necesitar ayuda. Entonces deberíamos darnos prisa. ¡Morid! 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 ¿En fin! ¡Morid! ¡Morid! ¡Monta suya! ¿Qué es eso? ¡M's en el futuro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al cargador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El rechicero ha caído! ¡Gracias! ¡Tácticas especiales listas! Los sacerdotes mantienen estas tumbas, incluso en plena guerra. Su devoción es encomiable. Hemos de apresurarnos. Nuestros hermanos pagan con sangre cada segundo que nos retrasamos. Deberían estar al otro lado de esa puerta. ¡Gracias! ¡Hermanos! ¡El estandarte está tirado en la tierra como un harapo! Veniente, ¿cuáles son sus órdenes? ¡Luchamos! ¡Hermanos! ¡Reunidos junto al estandarte! ¡Victoria o muerte! ¡Sí, hermano! ¡Vintoria o muerte! ¡Segunda compañía! ¡Aguantaremos esta posición en nombre del primarca! ¡Si morimos, será con la venganza y los labios! ¡Venganza! ¡Arriba, Zarius! ¡Le he perdido la pierna, el vuelo! ¡Múbrale! ¡Mantengan la formación! ¡Mantengan la formación! ¡Gracias! ¡Escoria traicionera! ¡Zarius! ¡La caída! ¡Vacanza! ¡Sus efectivos no tienen fin! ¡Sí lo tienen! ¡Lo encontraremos! ¡Has que traiciona! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Lor Calgan! Teniente, he recibido su mensaje. Infórmeme. El obelisco central es la fuente de su poder Le protege un campo de energía Deme una solución Hemos golpeado ese escudo con todo Nada lo atraviesa Milor Creo que hay un modo En las catacumbas Luz dijo que hacía falta una transferencia de alineación Y entonces inventó algo Un objeto ¿Y qué? Era idéntico a ese obelisco ¿Quiere invertir eso? Explíquese Aurora podría tener una debilidad ¿Podría? Señor del capítulo No podemos seguir aquí Teniente ¿Está de acuerdo con el sargento Gadriel? Lo estoy Capitán Akeran Reúna a su compañía Sí, señor del capítulo Los herejes exigen saborear la victoria Pero los derrotaremos Igual que los hemos derrotado Durante diez milenios Somos los hijos de Ultramar Sirvientes del emperador Guardianes del Imperium Que esos miserables Sientan la ira De la venganza ancestral Mi Lord Nuestra vanguardia está en el campo de batalla No te cambierá, Capitán Sí, Lord Todas las fuerzas Vuelva discreción Por el primarca Demar Un placer Mackeus Apunten todos los tanques de batalla A esa abominación Sí, mi Lord Capitán Forme una línea defensiva aquí Compañía Línea defensiva Hermano Titus Solo tendrá minutos Para ejecutar su plan Sea rápido Parece la unidad de control ¿Entiende algo de esto? No Teniente ¿Tenemos una solución o no? Espere Ahí Eso podría matarlo No hay más opciones Hermano Viviré Mi Lord ¿Cuántos faltan? Tres ¿Qué tiene en mente? Veridian y Talasa Nosotros nos encargaremos del otro Los pondré en marcha Infórmenos por Boko Sí, Capitán Veridian Talasa ¿Han recibido órdenes nuevas de Akeran? Sí, hermano Avanzando a punto alfa Talasa encamino al punto beta Tendrá que girar la pequeña réplica del obelisco Eso sí Sepa que dolerá No tanto como les dolerá a los condenados traidores de ahí fuera El dolor acentúa mi emoción Me ofrezco voluntario Adelante, hermanos ¡Hermanos! ¡Pitos! El golpe que les ha asestado a los ejes los ha dejado curioso Precindirán tres más antes de que acabe la noche Existencia sin balón Cesa aquí El trógena es exterminador Exterminador Tengo que recargar Tiene nada de fragmentación ¡Exterminador enemigo destruido! ¡Está cargando arma! ¡Está cargando arma! ¡Ese Daemon colosal persigue a nuestras puertas! ¿Qué estamos haciendo con estos obeliscos exactamente? El dispositivo Aurora abre una fisura al invaterio Un portal Estos obeliscos pequeños parecen ser las llaves de dicho portal Tiramos las llaves para cerrar el portal Exacto ¡Por esta puerta, hermanos! ¡Vamos! El emperador me protege ¡Sacchem! ¡Vamos! ¡Corgen a estos despreciables incluso! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan dos! ¡Talassa, informe! ¡Aquí Strava! ¡Está hecho! ¡Que el emperador le bendiga, Strava! ¡Tan solo soy un pararrayos para su voluntad! ¡Pueden volver con la fuerza principal! ¡Exterminadores! ¡Lucha con fuerza, hermano! ¡Han destruido el puente! ¡Terrasa, fuera! ¡Cuidado con su fuego! ¡Vienen la ventaja! ¡Esperador! ¡Es la escuadra de asalto de los ejércoles! ¡Espermidades cuerpo a cuerpo! ¡No tienen par! ¡Adiós, emirante! ¡Tengo una ruta! ¡Marcándola! ¡No! 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 El clan suyo podría funcionar, Gadriel. Una idea no vale nada sin aquellos que la pondrán en acción. Creo que tengo mal los oídos. Me ha parecido oír un comentario. ¡Cambiando calcador! Trabajar se ha dicho. ¡Cambiando calcador! ¡Cambiando calcador! ¡Cambiando calcador! ¡En Terminador! ¡Penetre en su armadura! No habrá victoria para ti, esta héroe. ¡He matado a un Exterminador! ¡Recargando arma! ¡Reabasteciéndome! ¡Punto infernal! ¡Dispérsense! ¡Dime compañía! ¡Ustedes vivos! ¡Se ibe! ¡Están en temor! ¡AprendeANlo! ¡Aprendean hace mis instantes! ¡Cerque hermano! ¡Emperezo! ¡Deme fuerzas! ¡Vada de espada al Forex! ¡Gracias, hermano! ¡Vada de espada! 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 ¡Qué malgasto de Dreadnought! Titus, decimos hecho con los controles de Obelisco. ¡Maldición! Parece una tortura, pero resiste. El Taemon está más debilizado. Beridian, ¿cómo está Decimus? Sufro una jaqueca mortal, pero la mera visión de esa bestia cayendo es medicinal. Así es. Permiso para unirme a la vanguardia. Concedido. Gracias, hermanos. El imperador sea con usted. Beridian, fuera. Uno más. Dispuins. Hermanos. ¿Dónde están los traidores? Están por todas partes. Noble hermano, únase a nosotros. Podrás saciar su ida y contribuir a nuestra causa. Llévene a la matanza. Adelante. Comprobando especificaciones de combate. Subroutinas de combate activas. No pasarán por aquí. Este es el silencio antes de la muerte. El silencio al imperio lo acabó con mi muerte. Miles hijos de patos. ¿Están ok? No. Bien. El top hostil es el indigno para sus espíritus. Vuelven a disforminar. ¡Vuelven a disforminar! ¡Vuelven a disforminar! ¡Terminador! ¡Lapando bomba de fusión! ¡No! Digo, ¿desnab? Listo para desplegar tácticas especiales. ¡No! No habrá victoria para mí, Caedo. ¡Recargando! ¡Esa dominación es mía! ¡Te expulso! ¡Santa Terra! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! Este es mío, hermano. Teniente, excelente trabajo. Reúnanse en mi posición. Reduzcamos a estos herejes a cenizas. Sí, mi Lord. ¡Santa Terra! ¡Me la ¡Era una trampa! Quizá. ¿Esto es cosa del Inmaterium? Si lo es, debemos movernos rápido. ¿A dónde? Debemos encontrar a Calgar. La voluntad de Sinche es inevitable. Incluso ahora caminamos por sendas originadas antes de la existencia del primer mortal. Vengan. Vengan a mí, hermanos. Y cumplen con sus deberes finales. ¡Hermanos! ¡Ayúdenme! ¡Pertián! ¡Arriba! ¡Nuestros hermanos! ¡Los oigo! No confíen en sus sentidos. Lord Cargar le dejó pudriéndose en los vigías de la muerte durante un siglo, hermano Titus. ¡Tobarde! Deje de ocultarse tras espejismos. Conviertan... Niños hermanos. ¿Dónde está Lord Cargar? El plano de Guilívar ha acabado clandicando. ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! Este es mi dominio. Están aquí gracias a mi invitación. Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse. Los sirientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinal. ¡Miren! ¡Lord Galgar! ¡Libérele y le ofreceremos recibir una muerte rápida! ¡Primérele tras todos sus esfuerzos por traerle a mí! ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! ¡Un último baile antes de cortar las cuerdas! ¡No! ¡Decargando armas! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Reabastecimiento! ¡El Lord Aemoth! ¡Gracias a los acertores! ¡Gracias a los poderes! ¡Escapada a sus conocimientos! Peleyeron que podrían usar... ...a altura... ...para firmar la visión de su vida... ...y yo he nacido saber... ...sueron los arquitectos de la distracción de la humanidad... ...una pena que no vivieran... ...para verme usar su trabajo... ...en la destrucción de Esmeraldaxia... ¡Mirmanos! Sus patéticos compañeros... ...ya no existen... Mienten... ...no puede con ellos, hereje... ...y hace uso del engaño... Sus hermanos se doblegan... ... ante el poder de la disformidad... ¡Titus! ¿Qué ha ocurrido? Este embustero intentó contenerte... ...pero lo pudo... ¡Oh! 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 ¡Ataquen a los ojos, hermanos! ¡Es el único punto débil! ¡Apunten a los ojos! ¡Todo lo demás es desperdiciar munición! ¡Ataquen! ¡Gasmeando, cargador! ¡El Daemon de disponibilidad! ¡Reabasteciéndome! Su irritable llama se extinguí. ¡Oh, lo de la pecaña! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué patéticas criaturas sirviendo fielmente! ¡Azucada! ¡Recargando el Lord Daemon! ¡Tengo que recargar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale ahí! ¡Una por los ojos! ¡El resto de ataque son en vano! ¡Ataquen a los otros hermanos! ¡Ataquen a los otros hermanos! ¡Estamos rodeados! ¡Maten a todos los que puedan! Son meras imitaciones ¿Más trucos? ¡Protéjanse! Déjanse. Y Gura está debilitándose. Esa última pelea lo dejará en las últimas. Permanezcan juntos. Debemos escapar. Por allí. Algo está ocurriendo. Podemos investigarlo. Nada con voz de vista. ¡Lorkalgar! Podría ser otra ilusión. Lo averigüeremos. ¡Lorkalgar! ¿Qué le dije en Talazar? Dígalo. ¿Velor? Dígalo. O muera como un impostor. Las reglas jamás deberían apresionar la inteligencia. Titus. Me alegro de verle. El poder de su hechicero flaquea. Es vulnerable. Ya verán como su dominio se debilita con él. Solo le queda un lugar donde esconderse. Saquemos al eje a la luz. Especiales listas. ¡Le veo! ¡Dentro de un torrente! ¡Se prepara para otro ataque! Es el artefacto. Debe de serlo. Esa esquina contiene poder prácticamente ilimitado. ¡Entonces se nos están prescando ser vasos! Estúpidos marcianos Pidieron la perfección a su alcance Y la malestar con su ciega ignorancia ¡Fluye por mí en horas reveladoras cada vez mayores! ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Libérame de este reino imperfecto! ¡Dájame del cuero civil! ¡Divino! ¡Acargando arma! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Suscríbete al canal! ¡La corona triunfal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Milor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte.